Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy, para mucha gente que me pregunta que le cuesta hacer el empatillado los empatillados que tenemos en el canal a mano alzada porque puede tener algún problema en la visión porque puede tener algún problema motriz porque recién se inicia así enseñamos en la Escuela de Pesca y Pesco Mejor acá en la granja a los muchachos que recién ingresan a empatillar un anzuelo fíjense bien que es muy sencillo se puede hacer con goma eva esto es para hacer moscas, ¿no? micropopas puede ser una ojota vieja o puede ser un corcho de alcornoque o de colcho sintético es lo mismo lo que le va a dar esto es la estabilidad para no tener el anzuelo a mano alzada y poder fijar bien nylon, anzuelo y las vueltas que hay que darle al empatillado tanto para anzuelos de ojal como de paleta vamos con el grande mirá, el grandote grandote es un anzuelo para que se vea bien en el video pero puedes empatillar cualquier tamaño de aso lo vamos a hacer con un nylon rojo ustedes saben que yo para empatillar no corto el nylon así ya tengo la medida pero bueno vamos a dar una medida ahí la medida es de acuerdo a la brazolada que cada uno quiera hacer y fíjense yo lo que voy a hacer le voy a poner voy a hacer un tajo en el corcho con un cúter con una navaja voy a colocar el anzuelo adentro de la ranura lo voy a girar ven como queda y ahora lo que voy a hacer voy a poner así aprenden los chicos acá en la granja voy a poner una punta de nylon encastrada acá y me va a salir lo que va a ser la brazolada para acá atrás y como en los demás empatillados pero teniendo esto como soporte yo lo que voy a hacer es voy a poner la otra punta acá y lo único que voy a tener que hacer es sostener con estos dos dedos todo lo demás lo va a sostener el corcho entonces vamos a dar a apoyar el anular ahí para que dé la primera vuelta después una segunda y la trabamos ahora les muestro bien como va quedando siempre los empatillados se hacen hacia abajo la vuelta que cada uno quiera tres cuatro cinco seis siete vueltas lo sostengo y lo único que hago es tiro sin sacar el corcho de esta punta que va a ser la que va a ir al esmicro de merillón o al rotor o a lo que ustedes vayan a usar y ahí me va a hacer un tope el empatillado el nudo ya está hecho ¿ven? entonces lo único que hago ahora es saco el corcho y me queda el empatillado para el cachito que el empatillado con las vueltas que va lo voy a subir lo acomodo siempre que caiga delante del ojo o la paleta del anzuelo y después simplemente corto el sobrante y ahí me queda un empatillado sin hacerlo a mano alzada ¿lo ves? esto hay gente que recién se inicia y le cuesta ¿eh? le lleva su trabajito así que así va tomando confianza y lo va haciendo vamos a hacerlo con otro nylon y un anfero de pejaray con foam como se le dice o goma eva de un centímetro si tienen de la de librería las pegan después de pegarlas con plasticola las cortan al tamaño que ustedes quieran y hacemos lo mismo metemos el anzuelo lo dejamos ahí ahora voy a cortar un pedazo de nylon que se vea este nylon verde y voy a poner el nylon de la brazolada lo voy a acoplar a la misma ranura de la goma eva esta es la goma eva de una ojo voy a buscar la otra punta me lo me lo me lo me lo pregunto gente que quiere empatillar anzuelos de concurso y no le da la vista o bueno se le hace complicado ahí empiezo a girar hago eso nada más una vuelta mordida y voy hacia el gap del anzuelo hacia la curvatura interna del anzuelo sigo sin que se monte la vuelta lo tengo tiro de acá eso es lo único que hago tirar de la parte que puse primero no hago ninguna otra cosa me hace tope ahí saco la goma eva ciño acomodo el nudo porque tiene que ir para enfrentado al ojo o paleta del anzuelo y lo subo después agarro corto y ya están empatillados con el anzuelo chico nylon film es una forma de que aquella persona que recién se inicia y se le montan las vueltas o no está práctico pueda usar cualquiera de los dos métodos que esto ya te digo es una hojota cortada con lo que hacemos en las cabezas de los micropopper para el anzuelo para el anzuelo para la tarigra o un popper más grande cortado en triángulo o un corcho es lo mismo el del cornoque original que el de sintético así que bueno acá tienen los dos empatillados quedan perfectos quedan igual que el empatillado que hacemos a mano alzada fíjense bueno espero que les sirva este pequeño detalle y que lo implementen bueno será hasta la próxima ponganle me gusta suscríbanse ya lo saben si así lo desean y nos encuentran en instagram como si pesco mejor en facebook como si pesco mejor y en twitch como si pesco mejor chao y hasta la próxima